El año 2003 se basa mucho en que Plutón vuelve a Acuario y eso significa destrucción y transformación. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener un año de que muchas cosas van a terminar destruidas, o sea, los viejos paradigmas, cambios de filosofía, el mundo va a tener una transformación, pero para ir a esa transformación vamos a pasar sucesos como lo que hemos estado pasando, o sea, pandemia. Yo te digo, o sea, para mí el 2023 va a traer virus. Se viene más pandemia entonces. Claro, se vienen, pero no sé si así como la pandemia misma, que estuvimos todos un año encerrados, pero veo que hay que cuidarse porque vienen virus. Cuando tú me digas, yo te digo como algunas predicciones de las que yo creo que van a venir. Muchas gracias. Gracias.